Bueno, muchísimas gracias, son las 8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6, me toca ahora platicar y además agradecido en esta mesa de trabajo con la licenciada Adriana Álvarez Romero, ella es vicepresidenta de empresarias queretanas a propósito, justamente y en el marco de lo que tiene que ver con estos 120 años de historia de la Cámara de Comercio en Querétaro. Y que además, hace ratito lo decía Fabián Camacho y lo decía bien, las mujeres empresarias obviamente forman parte fundamental, importante, no solamente en la generación de empleos, de alternativas, las mujeres que tienen esa visión también de competitividad, pero al mismo tiempo en la generación de empleos que ayudan al crecimiento económico de un estado, específicamente del estado de Querétaro. Me da mucho gusto saludarte, mi querida Adriana Álvarez, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, antes que nada, buenos días a todos los que nos están escuchando en este programa, buenos días Aurelio, gracias por invitarme a participar. ¿Cómo estoy? Estoy muy bien, estoy muy contenta, en mi puesto de vicepresidenta de mujeres empresarias, después de Fabián yo sigo con la vicepresidencia únicamente de todo el rubro de mujeres empresarias, y estoy muy contenta porque hemos logrado crecer, hemos logrado consolidarnos, hoy día te puedo decir que somos un grupo de alrededor de dos, de ciento sesenta mujeres activas, doscientos sesenta algunas. Empresarias. Así es, todas empresarias. Habemos muchas mujeres empresarias en el estado, hay muchas más mujeres que necesitan justamente ese apoyo. A mí me decían, ¿por qué acercarte a una cámara? Sí, sí, sí. Yo les digo, cuando tú tienes hijos pequeños, ¿con quién te juntas? Con las mamás que tienen hijos pequeños o que tienen hijos más o menos de la edad de tus hijos. ¿Por qué juntarte con empresarias? Porque ellas te van a apoyar, porque finalmente todas las experiencias, todos los problemas, todos los retos que ellas afrontan, son retos que tú también estás afrontando. Entonces, ellas ya pasaron esa curva de aprendizaje, es mucho más fácil que alguien que ya lo pasó, te diga cómo hacerlo, ellas que tienen la experiencia, porque al igual que uno, pues también son mamás, también son mujeres, también tienen que ver las tareas, los temas del hogar. También tienen hijos, también tienen esposos, también tienen, bueno, pues que atender cómo funcionan las familias. Tenemos los mismos retos. Sí, claro, y además empresarias, que hace rato lo comentaba yo precisamente con mi querida Adriana Álvarez, ¿no? Cuando uno tiene de repente el objetivo de tener un empleo, de destacar en su empleo, de hacer las cosas bien, bueno, pues siempre se convierte en una labor importante. Después, convertirte en empresario y generar empleos y generar desarrollo y generar bienestar y generar salarios y generar bienestar económico, se dice fácil pero no es sencillo, mi querida Adriana. No, no es sencillo, pero si tú te juntas con personas que están igual que tú, es mucho más sencillo. Justamente una de las actividades que nosotros tenemos se llama árbol empresarial, donde estamos cuidando cuatro aspectos principales. Uno, que es la capacitación, para que tú tengas esa confianza y te quites ese miedo de enfrentarte al SAT, de enfrentarte al IMSS, de saber delegar, de poder contratar colaboradores, de que no te dé miedo dar ese paso de ser autoempleada, porque cuando estás tú sola eres una autoempleada, a ya realmente ser una empresaria que tú tengas colaboradores a tu cargo. También nos preocupamos porque tú puedas exponer tus productos en cada árbol que nosotros tenemos, los tenemos dos días, que son los segundos miércoles y los cuartos miércoles, en la Cámara de Comercio a las siete y media de la mañana. El tercero es que tú... Perdóname, ¿y estos eventos, estas reuniones pueden participar socias de la Canaco o quienes no sean incluso al día de hoy todavía socias de Canaco? Nosotros les permitimos que ingresen incluso si no eres socia. Si no eres socia te pedimos, es más, que vayas, nos conozcas, que veas lo que estamos haciendo. No te interrumpí. Te permitimos que entres dos veces sin que seas socias, pero no me preocupa tanto eso, porque les gusta tanto que automáticamente en la primera sesión dicen, oye, quiero afiliarme. Claro, claro, claro. Entonces, regresando. Regreso al tema. Sí, entonces, la tercera es que nosotros en cada sesión conocemos a una empresaria, la ayudamos para que ella prepare su programa, prepare su tema, su exposición, y nos presente por qué está en ese negocio, por qué su pasión a ese negocio, quién es ella, a qué se dedicaba antes. Qué padre, qué padre, qué bien, claro. Y por último, tenemos un networking, ese sería el cuarto punto, tenemos un networking donde nosotras estamos muy comprometidas con nosotras mismas. Entonces, la intención de nosotras es vincularnos, es nosotras ser vendedoras de todas las demás, y además de todo, podernos recomendar. Que siempre cuando alguien a mí me pregunte, por ejemplo, oye, quién vende cremas, quién tiene una inmobiliaria, quién da capacitaciones, de inmediato yo ya tengo a una empresaria. Incluso hay empresas del mismo giro que se acompañan, que se ayudan, le llaman sororidad, que también se genera entre las mismas mujeres. Esta empatía que ayuda mucho para salir adelante. Sí, muchas veces me dicen, oye, del mismo giro es competencia, yo les digo, no, no es competencia, es complemento. Claro. Yo te ponía el ejemplo hace rato que yo vendo pinturas de la marca Sherwin, y hay quien vende de la marca Beryl, y hay quien vende de Sayer. Entonces, lo que hacemos es nos complementamos. Si a mí me pide algún cliente mío alguna especificación de la marca que yo no tengo, pues entonces me acerco a mis compañeras empresarias. Sí, claro. Entonces, lo que hacemos es complementarnos, vernos realmente como apoyo, porque creo que de todas podemos aprender, y cuando tenemos giros iguales, o sea, aprendemos mucho más también de ellas. Se complementan, como bien lo comentas, mi querida Adriana Álvarez Romero, estoy platicando con la vicepresidenta de Empresarias Querétanas. ¿Cómo es Querétaro? Tú conoces otros estados, conoces otras realidades. ¿Cómo es Querétaro realmente para que se pueda emprender, para que se puedan generar negocios, para que se puedan generar empleos, para que haya una reactivación económica? ¿Cómo ha sido Querétaro? Y te preguntaría también en este 2023, ¿cuáles son los desafíos que hoy tienen las mujeres empresarias en Querétaro? Claro que sí, mira, ¿cómo es Querétaro? Yo soy empresaria y estuve de empresaria, bueno, todavía sigo teniendo negocios en Michoacán, y justamente llegamos aquí a Querétaro por la inseguridad, por la inseguridad del estado vecino. ¿Cómo es Querétaro? Querétaro es un estado seguro, es un estado donde la gente sí gasta, es un estado donde la gente todavía tiene la confianza de salir a las calles. Entonces, para mí Querétaro ha sido una bendición, porque desde que llegamos, afortunadamente nos ha ido muy bien. Nosotros tenemos con el negocio ya prácticamente 12 años. Yo llegué aquí a Querétaro siendo empleada, pero afortunadamente pudimos rápidamente... Dar ese paso. Así es, porque allá en Michoacán todavía siguen operando los negocios. Entonces, ¿y qué esperamos para este 2023? Como mujeres empresarias y como la Cámara de Comercio, lo que queremos es consolidar todavía mucho más el grupo. Creo que nosotros nos preocupamos más por el comercio local, por ayudarle a la química que está haciendo cremas, a la química que está haciendo productos de limpieza, a la química que está haciendo productos de desinfección. Si ayudamos a las artesanas, si nos ayudamos entre nosotras, porque finalmente las necesidades, todos tenemos las mismas necesidades de vestido, necesidades de alimento, necesidades de diversión, de todas esas necesidades. Si las encontramos y las estamos consumiendo con nuestro grupo cercano, con nuestro grupo de amigas, con nuestro grupo de empresarios, vamos a fomentarlo. Y es un granito de arena que estamos sembrando, porque hemos pedido a las empresarias que confíen en las demás empresarias. O sea, tenemos dentro del grupo... Así es, o sea, hay quienes incluso venden vinos. Entonces, todos esos productos, Aurelio, uno los necesita. Lo único que tiene que hacer es consumirlos con las personas que están muy cerca de nosotros, porque así vamos a fomentar mucho más el comercio local. Adriana, Adriana, comentabas algo que me parece muy importante, que ha distinguido además a Querétaro, además de ese desarrollo, de ese dinamismo económico, del tema de la seguridad, que obviamente también se presenta hoy por hoy como una realidad difícil, adversa, muy complicada a nivel nacional. Y que Querétaro, ayer se reunieron los gobernadores de Michoacán, del gobernador de Guanajuato y el gobernador queretano para pensar en la posibilidad de generar un desarrollo en el centro Bajío. ¿Esto para ustedes, mujeres empresarias, les abre expectativas, les abre posibilidades, perspectivas de inversión, de crecimiento, de desarrollo económico, mi querida Adriana? Claro que sí, porque estamos en un lugar privilegiado, porque Querétaro tiene una seguridad muy buena. Entonces, el tema es que tenemos la desventaja de que en los estados vecinos no sucede lo mismo. Entonces, si implementan una ola o de alguna manera la seguridad se va haciendo más amplia, para nosotros es mucho mejor, porque acuérdate que como mujeres somos más vulnerables justamente a todo este tema de la seguridad. Entonces, esas son muy buenas noticias. Esperemos que se logre, porque yo sé que nuestro gobernador está haciendo mucho, 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 y sé que esto también lo va a poder concretar. ¿Qué le dirías, Adriana Álvarez Romero, a las jóvenes mujeres, a las mujeres que quieren ser empresarias, a las mujeres que pueden ser empresarias y que se pueden incorporar un esquema de desarrollo como hoy se está planteando en Querétaro? ¿Qué les dirías? Yo les diría que, para empezar, no tengan miedo, que den el primer paso, que no se queden con la idea, que siempre avancen, que aunque sea mal hecho, pero que lo den. O sea, si tienen alguna idea, si son buenas en algo, si son buenas haciendo algo, si son buenas dando un servicio, que lo hagan. Que simplemente lo hagan. De hecho, ese es nuestro eslogan. Simplemente hazlo. Sí, claro. O sea, lo vas a hacer mal hecho, lo vas a hacer bien hecho, te vas a equivocar, te vas a caer, pero vas a aprender. Entonces, yo les digo, simplemente háganlo, háganlo como sea, pero háganlo. Y finalmente, te tengo que preguntar también, pues de repente uno habla Querétaro como si fuera el mismo, como si fuera igual para todos. Y de repente, digo, y lo digo con todo respeto, pero pareciera que hay varios Querétaros. Por ejemplo, este desarrollo de mujeres empresarias en la zona metropolitana, pareciera casi obvio, entre comillas, Corregidora, Querétaro, El Marqués, San Juan del Río, Texquiapan, Pedro Escobedo. Pero hay otros municipios también que conforman el estado de Querétaro. También hay alternativas, también ahí hay opciones, también hay posibilidades para este desarrollo económico. Por ejemplo, pienso en Pinal de Amoles, pienso en la zona serrana, pienso en San Joaquín. En fin, municipios de los que a veces no hablamos, Adriana. Fíjate que tenemos, dentro de mujeres empresarias, tenemos otro proyecto que se llama Conociendo mis municipios. Hemos tenido acercamiento con los directores, con los secretarios de turismo y con los propios presidentes o presidentas municipales. Entonces, ellos están muy preocupados justamente porque la economía local se impulse. Nosotros conocemos a los artesanos, hemos logrado hacer vinculación con los artesanos, hemos logrado hacer negocio con los artesanos, nos hemos traído producto de los artesanos. Y uno de los proyectos que también nos ha funcionado es Fortalecimiento Empresarial, que es un proyecto que va enfocado justamente a capacitar a todos aquellos emprendedores y lo estamos haciendo con el municipio del Marquez. Por cierto, muchas gracias. Oye, ¿emprendedores, emprendedoras? Ahí está enfocado a todo el ramo de emprendimiento. Me pregunta que dónde te pueden ubicar, cómo se pueden poner en contacto contigo, si hay alguna página, algún teléfono, cómo le hacemos, mi querida Diana Álvarez Romero. La página es en Facebook, Mujeres Empresarias Canaco, en Instagram es Árbol Empresarial y les voy a dar mi número donde me pueden mandar, no me marquen, mándenme un mensaje de WhatsApp y con todo gusto yo las voy a atender, es 442-201-0460. Les repito, 442-201-0460. Si eres emprendedora, por favor, acércate a Canaco, acércate a la Cámara de Comercio porque además de todo lo que ofrece Mujeres Empresarias, también está lo que ofrece la propia Cámara. Entonces, ahí te espero. Confianza, certeza, certidumbre, trabajo, empleo, desarrollo y bienestar. Así es, vinculación, negocio, crecimiento, desarrollo, capacitación. Enhorabuena, mis respetos de lo que hoy por hoy significan, además, las mujeres en este contexto social y lo que significan hoy las mujeres empresarias generando empleos, generando alternativas desde esa perspectiva formal, que obviamente completa el desarrollo que hoy por hoy requiere Querétaro. No solamente en materia de servicios, sino también, como bien lo comenta Adrián Álvarez Romero, en este tema de fortalecer la economía local que ayuda y que distingue a este Querétaro que tiene que ser cada vez más competitivo y que tiene que ser cada vez más igualitario y que tiene que ser cada vez más democrático en el sentido de que se abran estas oportunidades y perspectivas para quien sí las quiera tomar. Así es. Adrián, como siempre, muy amable. Muchas gracias, Adrián Álvarez. Al contrario, muchas gracias y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Que tengas un buen día. Y enhorabuena, por 120 años que se dice, ah, son 120 años, la Cámara de Comercio en Querétaro. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta, estamos de fiesta. Enhorabuena y felicidades otra vez. Al contrario, muchas gracias. Hacemos una pausa. Su opinión es siempre la más importante. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Hago una pausa comercial. Regresamos con más aquí en Radar News en esta primera emisión. A propósito justamente de esta transmisión en vivo y en directo desde el Club de Industriales, desde el Salón Presidentes en esta zona de Querétaro. Para hablar de este tema que confluye, que integra, que resuelve, que atiende, que se vuelve la carretera del desarrollo de Querétaro, que hoy es, hoy por hoy, la Cámara de Comercio en Querétaro. Pausa y volvemos. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea.